¡Miau! ¡Mi mi 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 Mi! ¡L earthly family show! ¡Ya empezó! ¡Apúrese mami! ¡Haré la pizza más divertida del mundo! Ok, comencemos siguiendo estos pasos Hagamos una pizza, hoy cenaremos pizza Rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también Ponemos queso y elige ingredientes Pi, 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 pimientes Pú, 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 pudín ¡Ay! ¡Oh! Ah, ah, sin pudín Pe, 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 peperoni ¡Hey! Pú, 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 pudín Ah, ah, sin pudín Pi, 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 piña Pú, 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 pudín ¡No, pudín no! Así es como se hace una pizza ¡Ahhh! ¡Ahhh! Una pizza perfecta de pimientos, peperoni Pi, piña para ti ¡Muah! ¡Ah! ¿Por qué no podemos poner pudín en la pizza? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya llegaron! ¡Mmm! 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 Limonada Paleta sonriente de limón ¡Mmm! 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 ¡Ponemos una pizza! ¡Ponemos una pizza! ¡Pizza de pimientos, peperoni, papaya, palomitas, perejil, durazno, papas fritas, piña y pudín! ¡Que delicia! Pi, 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 pizza ¡Mmm! 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 ¡Papi! ¡Queremos pizza! Ok. ¿Cómo podemos hacer pizza con una sandía? A veces es divertido hacer cosas fuera de lo normal y hacerlas a nuestra manera. ¡Guau! ¡Es una pizza de frutas! ¿Por qué hay solo un lado de cada calcetín? ¿Qué es eso? ¡Huele mal! ¿Qué será? ¡Apesta! ¡Calcetines! Calcetines apestosos Calcetines sucios Apestosos y sucios ¿Qué calcetín apesta más? ¡El calcetín que usé por tres días! ¡Guau! ¡Mi calcetín es el más apestoso! ¡Nadie me puede vencer! Calcetines apestosos Calcetines sucios Apestosos y sucios Apestan ¡Ja, ja, ja! ¡Suficiente! ¡Se buscan todos los calcetines sucios! ¡Asegúrense de recogerlos todos! ¡Sí, señora! ¡Mami! ¡Recojan los calcetines sucios ahora mismo! Calcetines apestosos, calcetines sucios, apestosos y sucios, busquémoslos, busquémoslos Encontramos un montón de calcetines sucios ¡Wow! Calcetines apestosos, calcetines sucios Apestosos y sucios, muy apestosos son ¡Sigue oliendo horrible! Frutas podridas ¡Ew! Queso con moho ¡Ew! Quizás basura ¡Ew! Encontramos un montón de calcetines sucios ¡Ew! 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 ¡Y asegúrense de lavarse los pies todos los días! ¡Así no apestarán! ¡Ahora mis pies huelen bien! ¡Los míos también! ¡Huelenlos, papi! ¡Miau Ravilloso! ¡Guau! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Comida chatarra! ¡Comida chatarra! ¡No, no, no! ¡Na, na, na! ¡Sólo comeré lo que me gusta! ¡Terminé! ¡Ten un poco, papi! ¡Ten un poco, Timmy! ¡Es tuyo! ¡No, es tuyo! ¡Tuyo! Si no comen verduras, tendrán problemas. ¡Mi barriga! ¡Déjame ver! ¡Mam, mam, mam! Popo, popo, pum, 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 pum. Popo, duro y apestoso, oh no, no. ¡Tu popo se trancó! ¡Uy! ¿Qué debo hacer? Debes comer frutas y verduras. ¡Ay! Si comes frutas y verduras. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Guau! Como un acoerizo. ¡Yahú! Popo, popo. ¡Jejejejejeje! Popo, pum, vámonos. Blando y saludable, allá va. Popo, pum, vámonos. Blando y saludable, ye, ye, ye. Popo, popo, pum, 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 pum. Blando y saludable, ye, ye, ye. ¡Ay! ¡Debo ir al baño! ¡Jejejeje! ¡Guau! Papi, ¿estás comiendo demasiados snacks? ¡Puedo comer más! ¡Jejeje! ¡Tu barriga es muy grande! ¿Hay un bebé adentro? ¡Jejeje! ¡El popo se trancó! Duro y apestoso, duro y apestoso, duro y apestoso, duro y apestoso, se trancó. Duro y apestoso, duro y apestoso, este popo te enfermará. Es muy duro el popo, es muy duro, se trancó. Es muy duro el popo, es muy duro, se trancó. ¡Ayuda! ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡No me puedo mover! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es ese sonido? ¡Las verduras están en camino! ¡Vámonos! ¡Blando y saludable allá abajo! ¡Po-po-pum! ¡Vámonos! ¡Po-po-po-pum-pum-pum-pum! ¡Po-po-pum! ¡Vámonos! ¡Blando y saludable allá abajo! ¡Po-po-pum! ¡Vámonos! ¡Blando y saludable allá abajo! ¡Oh, blando y saludable! ¡Hurra! ¡Gracias, chicos! De ahora en adelante comeré más verduras ¡Yo también! ¡Ok! ¡Tengamos una fiesta de verduras todos los días! ¡Chicos! ¡No sean quisquillosos con la comida como yo! ¡O su popó podría trancarse! ¡Coman muchas! ¡Frutas y verduras! ¡Hagan ejercicio todos los días y beban mucha! Y si tienen ganas... ¡Hay que ir al baño de inmediato! ¡Miaura brilloso! ¡Timmy! ¡Despierta! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué vamos a preparar hoy? Espero que no sea otro pastel ¡Hoy tengo una excelente receta! ¡Confíen en mí! ¡Yay! ¡Hornear un pastel pastelero! ¡Hazme un pastel tan rápido como puedas! ¡Rueda! ¡Amasa! ¡Y marca con una M! ¡Y ponlo en el horno para bebé y para mí! ¡Están listos! ¡Hornear un pastel pastelero! ¡Hornear un pastel pastelero! ¡Hazme un pastel tan rápido como puedas! ¡Rueda! ¡Amasa! ¡Y marca con una M! ¡Y ponlo en el horno para bebé y para mí! ¡Añade un vaso de leche! ¡Un vaso de leche! ¡Un vaso de leche! ¡Añade una taza de azúcar! ¡Una taza de azúcar! ¡Una taza de azúcar! ¡Vuelve y mezcla! ¡Y marca con una M! ¡Y ponlo en el horno y a esperar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy segura de que esta vez lo lo daremos! ¡Por supuesto! ¡No! ¡Otro pastel que fracasó! ¡Está bien! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Pero no tenemos suficientes ingredientes! ¡Entonces tomamos lo que le gusta a Mami! ¡Sí! ¡Sí! A hornear un pastel pastelero Vamos a hacer un pastel especial Que sea especial y solo para mamá ¡Y ponlo en el horno y a esperar! ¡Y ponlo en el horno y a esperar! ¡Qué le gusta a mamá! ¡Brócoli y pepinillos! ¡Qué le gusta al bebé! ¡Chocolate y helado! ¡Qué nos gusta a nosotros! ¡Papas fritas! ¡Y ketchup! ¡Que sea especial y solo para mamá ¡Ponlo en el horno y a esperar! ¡A hornear un pastel! ¡Qué pasó! ¡Mami! ¿Qué están haciendo aquí? Día de la madre Un día especial Preparamos un pastel especial Rueda, amasa y marca con un ñaú ¡Feliz día, Mami! ¡Te amamos! ¡Es el pastel más especial que he tenido! ¡Qué bonito! ¡Mami! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Miau! El día de la madre Es un día especial Para agradecer a nuestras madres Tu mami siempre piensa en ti Y también siempre se preocupa por ti ¡Miau! En el día de la madre Por favor, prepara algo para tu mami Y dáselo Masajeale la espalda y los hombros Y dile algo como esto ¡Muah! ¡Muchas gracias, Mami! ¿Y? ¡Te amo, Mami! ¡Mam! 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 Mimi, aquí tienes una carta para ti ¿De los gérmenes? ¿Gérmenes? Los gérmenes te aman Eres sucia y desordenada Y no quieres cepillarte los dientes Te amo, te amo mucho Los gérmenes te aman ¡Mam! 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 ¡Los gérmenes me aman! ¡Oh, no! ¡No es bueno que te amen! Los gérmenes te aman Eres sucia y desordenado Tocas todas las cosas Te amo, te amo mucho ¡Mam! Los gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Tomas con las manos sucias, te amo, te amo mucho ¡Aúmetale el estómago! ¡Espera! ¡Dimi! ¡Aún no me he cepillado los lentes! ¡Papi, es una carta de amor! ¡Pero estoy casado! Los gérmenes te aman, eres sucio y desordenado Y no te gusta ducharte, te amo, te amo mucho ¡Me pica! ¡Por favor, ráscame la espalda! ¡Ay, no! ¡Papá, hueles muy mal! ¡Yo lo haré por ti! ¿Te lavaste las manos? ¡Huelen mal todos ustedes! ¡Tenemos que lavar los gérmenes! ¡Ya cepillo, cepillo los dientes! ¡Gérmenes, adiós! ¡Me lavo, lavo las manos! ¡Gérmenes, chao, chao! ¡Me doy, doy una ducha! ¡Gérmenes no me amen! ¡Limpios, limpios, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, estamos limpios! ¡Oh! ¡Guau! ¡Todos se ven limpios ahora! ¡Oh! 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 ¿Carta de los gérmenes? ¡Mamá, fuiste tú, no! ¡Meow! ¿Sabes qué lugares de tu cuerpo les gustan más a los gérmenes? ¡Lugares sucios! Si tus dientes están sucios... ¡Entonces podría tener una caries! ¡Así que debemos cepillarnos los dientes! ¿Y si hay gérmenes en tus manos? ¡Debo lavarme las manos! Si no te duchas, los gérmenes podrían esconderse en tu piel. Harán que tu piel se enferme o te salgan granos. Así que debemos ducharnos y mantenernos limpios. ¡Evita que los gérmenes te amen! ¡Mamá va a ir a trabajar! Pero primero te llevaré a la escuela, Mimi. ¡Ok! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! ¡Ok! ¡Mamá, quiero estar contigo! ¡Quédate aquí! Estarás bien sin mí. ¡Mamá también te extrañará! ¡Te extrañará! ¡Mamá también me extrañas cuando vas a trabajar! ¡Cariñito, claro que sí! ¡Te extraño mucho! ¡Te extraño mucho! ¡Estoy triste! ¡Te extraño mucho! ¡Echo estoy triste! ¡Aunque no estés aquí! ¡Te veré a llegar a casa! ¡Mamá también me extraño mucho! ¡Mamá también me extrañas cuando vas a trabajar! ¡Cariñito, claro que sí! ¡Te extraño mucho! ¡Guau! ¡Mira papi! ¡Se ve como mami! ¡Mamá debe estar pensando en ti en este momento! ¡Mamá debe estar pensando en ti en este momento! ¡Mamá también me extrañas cuando vas a trabajar! ¡Cariñito, claro que sí! ¡Te extraño mucho! ¡Te extraño mucho! ¡Yo estoy triste! ¡Te extraño mucho! ¡Yo estoy triste! ¡Aunque no estés aquí! ¡Deberé a llegar a casa! ¡Mamá también me extrañas cuando vas a trabajar! ¡Cariñito, claro que sí! ¡Te extraño mucho! ¡Mamá, te extrañamos! ¡Oh, ¿por qué te tardas tanto? ¡Cariñitos, también los extraño! ¡Mamá ya está aquí! ¡Mamá está aquí! ¡Mamá está aquí! ¡Mamá está aquí! ¡Jejeje! 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 ¡Meow! ¿Cuando extrañas a tu mamá y a tu papá que fueron a trabajar? ¡Quiero ver a mi mami! ¿Qué debemos hacer? ¡Llama a tu mami y escucha su voz! ¡Hola! ¡Jejeje! Mira las fotos de tu mami y piensa en ella. O escribe algunas cosas divertidas que tú y tu mamá puedan hacer juntos. Cuando tu mami llegue a casa, podrás divertirte con ella. ¡Mami, mamá! ¡Mami! Mimi, no bebas mucha agua. No fuiste al baño antes de salir. ¿Ya llegamos? Todavía. ¿Y ahora? ¿Ya llegamos? Todavía. Juguemos veo veo. ¡Sí! Veo veo, adivina qué es. Algo azul con agua. Busca bien qué es lo que veo. ¿Una cascada? No. ¿Una botella de agua? No. ¿Agua? ¡Baño! ¡Sí! El baño portátil azul. ¡No! ¡Baño! Yo tengo que ir al baño. ¡Oh! 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 Mimi, ¿puedes aguantar un poco más? ¿Cuarenta minutos más quizás? ¡Debo hacer pipí ahora mismo! ¡Ajá! Tengo una idea miauravillosa. ¡Casco, listo! ¡Casco, listo! ¡Coderas, listo! ¡Rodilleras, listo! ¡Ja! Mimi, ¿estás lista? ¡Mimi, ¿estás lista? ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mimi, debe ir! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Tengo una idea miauravillosa! ¡Oh! ¡Hola, niño! ¿Puedes prestar tu bicicleta a mi hija? ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Mimi, debe ir. ¡Rápido, rápido, por favor! ¡Vamos, vamos! Mimi, debe ir. ¡Despacio, despacio, por favor! ¡Vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Vamos, vamos, vamos al baño! ¡Ya llegamos! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Oh, no! Mimi, mejor nos encargamos nosotros mismos. ¡Ya vas, ya vas a terminar! ¡Ya casi! ¡Ya vas, ya vas a terminar! ¡Ya casi! ¡Ya vas, ya vas a terminar! ¡Oh, listo! ¡Oh! 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 La próxima vez me aseguraré de ir al baño antes de salir de casa. ¡Meow! ¡Chicos! ¿De qué debemos tener cuidado cuando vamos de viaje en auto? No importa si tengas ganas o no. Siempre ve al baño cuando paren en áreas de descanso. Siempre que vayas, quédate cerca de tus padres y no deambules por ahí. ¡Ok! Y si pasa algo durante el viaje, por favor recuerda que debes decírselo a tus padres de inmediato. ¡Ok! ¡Ya me debo ir! ¡Ajá! ¡No olvides preparar snacks para los niños! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estaremos bien! ¡Confía en mí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Papi o papi! ¡Nuestro papi! ¡Papi o papi! ¡Gracioso papi! Papi es como un niño Papi, papi es como un niño Es travieso, es muy fuerte Le encanta jugar Es mi super papi A veces se comporta como un niño Es mi gracioso papi Es como un juguete enorme Tengo hambre, quiero unos snacks Tendremos que esperar hasta que mami regrese ¡Tengo una idea meaura villosa! ¡Haré unos divertidos snacks para ustedes! ¡Guau! ¿Snacks divertidos? Papi es como un niño Papi, papi es como un niño Muchas ideas, muchas sorpresas Y muchas palomitas también ¡Oh, papi! Es mi super papi A veces se comporta como un niño Es mi gracioso papi Es el mejor chef del mundo ¡Nuestro papi! ¡Nuestro papi! ¡Magro papi! ¡Qué gracioso papi! ¡Papi! ¡Oh! ¡Se han ensuciado la ropa! ¡Mami dirá que nos bañemos y nos ve así! ¡No! ¡No me quiero bañar! ¡Bañarse no es divertido! ¡Ajá! ¡Tengo una idea meaura villosa! ¡Bañarse puede ser divertido! Papi es como un niño Papi, papi es como un niño Es muy gracioso, también travieso Le encanta jugar ¡Oh, papi! Es mi super papi A veces se comporta como un niño Es mi gracioso papi Él es mi mejor amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Papi! Papi, oh, papi Es como un niño Papi, oh, papi ¡Nuestro papi! Papi, oh, papi Es como un niño Papi, oh, papi ¡Gracioso papi! ¡Oh, papi! Es mi super papi A veces se comporta como un niño Es mi gracioso papi Amo a mi papi como a nadie más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, papi! ¡He vuelto! ¡Oh! ¡Oh, papi! ¡Te amo, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Meow! ¡Entonces! ¿Qué piensan sobre papi? ¡Él es nuestro superhéroe! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un papi gracioso! ¡Y un papi cariñoso! ¡Es nuestro super papi! ¡Y cómo es tu papi!